La pregunta que yo le voy a hacer a las cartas del tarot, si te parece, ¿por qué necesitamos comunicarnos? Venga. ¿Te parece? ¿Jesús sabe de qué va esto? Sí, ¿no? Bueno, si no sabe, ahora se entera. Pues, ahora se entera. Mira, ahora vamos a abarajar estos símbolos, ¿vale? Que le voy a explicar un poco a Jesús. Símbolos milenarios. Entonces, lo que va a hacer eso es abarajar. No. Yo ya no sé, yo no he jugado. Y ahora, cuando termine, me la vas a encender aquí. Ahí. Ahí, eso, bien. Ya están más o menos sentidos. A mí me da un poco de miedo esto, ¿eh? A mí me da un poco de miedo. Está como un rechazo sensorial. Pues, venga. Ahora me va a sacar de donde quiera. Mírame. Tres. Ahí, en este orden. Una aquí, otra aquí y otra aquí. Tres. Tres. Ya ahí. Una ahí. Otra aquí. Y otra ahí. Y ahora, en vez de levantando, como si estuviera abriendo un lechazo. No así, sino como un lechazo. Ahí. ¿Qué más? Jesús ha sacado las siguientes cartas. El loco. El loco. El máster. La justicia. Vale. Y el juicio. ¿Por qué necesitamos comunicarlo? Bueno, como es una pregunta tan profunda, vamos a empezar la filosofía que nos cuenta. ¿Os acordáis de esta carta que estaba representando el mundo del ser? ¿Qué es el ser? Sabemos lo que es el ser, ¿no? Vamos a recordar un poco ese término filosófico que lo podríamos definir como alma, ¿vale? Pero el término específico filosófico es el ser. El ser es aquello que no cambia, que simplemente es. La esencia, ¿no? La esencia. La esencia. Entonces, ese ser, esa inmutable, esa esencia, que después se manifiesta aquí en un mundo cambiante que se transforma a través del tiempo, que ese mundo no es el mundo del ser. No es que el mundo no sea nada, pero es que como cambia, ahora es una cosa y después es otra. Entonces no es el ser, porque el ser en sí es siempre lo mismo. Entonces, la necesidad de comunicarlo, ¿no? Pues vamos a ir poniéndola en el símbolo aquí. La primera necesidad de comunicarnos comienza con el impulso del ser. Cuando empieza a caminar, ¿qué impulso hay? Mira, Schopenhauer tiene un libro filosófico que se llama... ¿Qué me hay en Schaaf? Vamos a ver. El mundo, el mundo como voluntad y representación. Qué bonito. Bueno, qué bonito. A mí me gustan estas cosas, pero bueno. ¿Alguien te dirá que volvimiento? Pero mira. El mundo como voluntad y representación. Este gran filósofo nos dice que el mundo está dividido en dos partes. Uno es voluntad y otro es representación. Es decir, el ser y lo manifestado. Pero con esas dos palabras lo que quiero decir es que el ser tiene voluntad. ¿De qué? De manifestarse. De representarse aquí, en este mundo. ¿Vale? Entonces mira qué bonito. Entonces, la primera necesidad de comunicación, ¿quién la tiene? El ser. El ser. ¿Y por qué tiene necesidad de comunicación? Pues diría Schopenhauer, por voluntad. Lo que tiene en sí, lo que está conformando a ese ser es la voluntad. ¿De qué? De manifestarse. De ser representación. De estar manifestado en el mundo fenoménico. Esa sería el término cabalístico, que aquí metemos a veces la cábala también, es ratzón. Ratzón. ¿Vale? Ratzón. Ratzón en cábala, en el mundo hebreo, es el mismo concepto. Y la pregunta no tiene respuesta a ¿y por qué tiene voluntad? Porque la voluntad es sin motivo. Es decir, no tiene la voluntad de esto, pues para que me dé un beso. ¿No? No tiene el ser la voluntad, o Dios, en cábala se habla de Dios, no tiene la voluntad de hacer esto, pues para conseguir lo otro. Es una voluntad que es totalmente independiente al resultado. Bueno, pues eso como estamos conformados, diría la cábala, a imagen y semejanza del Creador. Aquí la carta siguiente que tenemos es la justicia. Entonces, la necesidad que ahora tenemos nosotros, como humanos, de comunicarnos, viene por una necesidad que tenemos nosotros de comunicar una verdad profunda. La verdad profunda sobre la que está sustentada este mundo de manifestación. Entonces, los que tienen necesidad de comunicar, y vamos a hablar aquí de las radios, los comunicadores de radio o de prensa, deberían, no todos lo tienen, evidentemente, pero deberían tener la voluntad de comunicar una esencia que está más allá del mundo fenoménico. Es decir, de comunicar la justicia, la verdad. En esta forma, en este discurso, ponemos la justicia como sinónimo de verdad. Entonces, cuando la necesidad de comunicación es pura, no es para conseguir más oyentes. Entonces, yo me comunicaré con mi verdad. Y la última carta, que es una maravilla, esta es la justicia, y aquí que tenemos el juicio. Es la revelación. Este es, mira, esta... Vaya, vayas cartas que cogió Jesús, ¿eh? Claro, Jesús está ahí como es un comunicador, pues, este mensaje... Y me he dedicado muchos años con la justicia, no con la justicia. Él también. Pues este mensaje es para él seguro. Pues ahí tenemos el juicio, ¿vale? El juicio, en el plano humano, este fenoménico, es ir a un juicio, ¿no? Tú vas a un juicio, y eso para un abogado, un procurador, o el que está pleiteando... No, también mil pleitos, siempre, como procurador de los tribunales, y después en el asesor del pueblo, como asesor en el área de justicia. Pues entonces, el día del juicio es un día muy importante, ¿a que sí? Es el día más importante. Nos estamos preparando, buscando la verdad, que está aquí en la justicia. Hemos buscado la justicia, nos hemos comunicado, hemos hablado, y yo ya tengo mi idea de justicia, ¿vale? Pero el día del juicio es el día en el que se decide. Y lo que se decida es, independientemente de lo que yo piense. Es decir, lo va a definir o juzgar otro. Es decir, la justicia universal se va a dar ahí, en ese momento, y ya no va a depender de mí. Entonces, el juicio tiene que ver en religión, vamos a ponernos, nuestra religión más cercana, que sería la religión católica, es la idea del juicio final, que también está en la religión hebrea, que es una parte de la otra, ¿vale? La idea del juicio final es la idea de que va a llegar un momento en el que Dios va a bajar, ¿no? Va a juzgar, el mal lo va a quitar, es decir, toda la injusticia la va a condenar, ¿no? Y la vida eterna va a surgir de la verdad. Bueno, esto que es un término religioso y que a algunas personas le puede cansar, porque suena a eso, a religión y a dogma, quitémonos del dogma, vámonos a la filosofía que estábamos hablando antes. La necesidad de eternidad, diría Nietzsche. Nietzsche tiene una frase, un verso precioso que lo dice así, habló Zaratustra. No lo recuerdo ahora mismo, pero si os lo puedo decir, ¿eh? Porque si yo entro aquí rápido en mi Facebook, ¿vale? En el mío personal, fíjate tú, las tecnologías a veces valen para estas cosas, ¿no? Hombre, claro, valen mucho. Mira, se llama Zaratustra. Lo puse porque no me dio tiempo de traducirlo. Dice, oh, mensch, die wacht. Was bricht die tiefe mitternacht? Ich lief, ich lief, aus tiefen Traum bin ich erwacht. Die Welt ist tief und tiefer als der Tag gedacht. Tief, es ist wer, lust tiefer noch als hal der Zeit. Was bricht, werge. Doch alle lust will ewigkeit, will tiefe, tiefe ewigkeit. Suena muy raro, ¿no? Suena alemán. Parezco aquí a Jogedé. Hoy te está ganando el... A los años 50. Te está ganando el notable alto. Te está ganando el notable alto. Bueno, vamos a traducirlo un poco. Venga, un poquito, por favor. Oh, humanidad, hombre, oh, humanidad. Dice, cuidado. Was bricht die tiefe mitternacht? Ah, ¿qué te cuenta la tarde, no? ¿Qué te cuenta cuando cae el sol? Y dice, yo duermo. Yo duermo. Was tiefen Traum bin erwacht. Y más profundo que la tristeza es la profundidad del mundo. Y más profunda todavía es el día. Es más profunda que eso, es el día. Que es mucho más profundo. Entonces, dice, la tristeza duele. Pero la alegría, el gozo, es más profunda, y aquí vamos, la alegría es más profunda que el dolor, que el sufrimiento. Entonces, ¿qué dice? Dice, toda alegría... ¿Qué dice el dolor? Dice él. El dolor dice, vete. Es decir, cuando yo tengo dolor, la primera reacción humana es, vete, abandóname. Pero cuando tengo alegría, ¿cuál es mi reacción humana? Eternidad. Ediskeit. Profunda eternidad. Es decir, el juicio final. Es la promesa. La promesa de ese Dios que va a dar... Vale, pues eso, en filosofía, sería el deseo de eternidad que tenemos. Entonces, ¿y de eternidad de qué? De lo que me produce a mí felicidad. Entonces, ¿de dónde nace esto? De la justicia. Primero tengo que tener una voluntad. Una voluntad de vivir y de encontrar la verdad que está detrás de esta maraña. De este mundo fenoménico. Porque en el mundo fenoménico, tal y como lo vemos, toda la filosofía nos dice, está repleto de engaños. Y lo vemos, ¿no? En las propias ideologías, o en los propios partidos, o entre las propias personas, o entre yo, conmigo mismo, contándome milongas para no ver la verdad. ¿No? Porque a veces uno ve a alguien y dice que yo, pero no te das cuenta. Así que yo... Y él no lo ve, pero ¿por qué? Porque me autoengaño, ¿no? Pero si yo tengo esa voluntad, y yo quiero comunicarme con eso, ¿qué ocurre? Pues que tengo la necesidad de comunicar el qué. Lo que es eterno. ¿Y qué es lo que es eterno? Lo eterno es lo que es verdad y lo que me da gozo, lo que me da alegría y felicidad. ¿Qué? Hay que definirlo bien. No es placer. En el yoga, en Oriente, se diferencia entre el gozo y el placer. Lo que quiero definir es que ese gozo y esa alegría que quiere eternidad no es placer porque nadie quiere placer eterno. Ya pusimos el otro día un ejemplo. ¿Qué sería placer eterno? Dice a mí, ¿qué te gusta? Y dice, que me dé un beso. Pues imagínate ahora mismo, desde hoy hasta que te mueras, esa persona te ha dado un beso aquí. Y tú con un boquete. ¿Es placer? No sé. No. El primero sí. ¡Ay, qué bonito! Pero como te dé 30.000 millones de besos. O sea, no es el placer lo que estamos hablando. Es la sensación de alegría de la existencia. Y de yo ser un buscador de la justicia y de la verdad. Así que, ¿la pregunta cuál era? ¿Por qué necesitamos comunicarnos? ¿Y cuál era la respuesta? Pues yo entiendo por el propio ser interior. Por la decencia. Porque queremos ser. Porque queremos ser. Porque queremos ser. Porque queremos ser. Los que ya somos. Y dejándonos de milongas y de historias, ni que me la cuenten de fuera, ¿no? Ni que me la cuente yo dentro. En ese momento, me comunico. Oye, este hombre no es un comunicador. Es un sabio. El hombre que comunica sabiamente. Me ha afectado absolutamente estupefacable. Los símbolos. Los símbolos de la sabiduría. Es impresionante, ¿verdad? Es impresionante. Bueno, aquí está lleno de sabios. Menos yo que soy un fenutrio. Pues entonces es más sabio, mira. Uy, por cierto. Eso se lo llamé yo un alcalde. Sócrates decía eso, ¿eh? Sócrates decía, mira, yo no sé nada. O sea que aquí Jesús, ¿no? Sí, Jesús. Jesús nos está demostrando su sabiduría al decir que es el que sabe menos. Fíjate, aquí tenemos un Sócrates. No, lo que tengo es una... La provecta. Y entonces, lo que quiero ser es ser quien soy. Porque ya no aguanto, ya no aguanto tonterías. Está guay. Los cabrones, no los aguanto, los hijos de puta. Perdón por decir eso en la radio. No, no te preocupes. Pero yo ya... ¿Soy como soy? ¿Soy quién? Soy, soy insoportable e ignorante. Pero bueno, pero me divierto. Un Sócrates, un Sócrates. El loco es que brinda el ser, ¿no? El loco, claro. Este es el loco. El loco es el que camina. A ver, pásasela para que la vea Jesús. El loco es el caminante, ¿ves? Que está ahí caminando con su bastón. Sí, sí, sí. Pues somos nosotros que vamos caminando, vida tras vida, cuerpo tras cuerpo. Buscando la verdad. Buscando la verdad. Por eso va mirando hacia arriba. Porque él mira las estrellas. Él no mira el mundo humano. No mira las milongas que nos contamos ni le cuentan, sino mira de dónde él viene, de las estrellas. Que el año pasado fue un poco loco. La comunicación no es a veces una especie de venta. O sea, no es como que estoy vendiendo algo. Claro. Cuando me comunico desde la mentira, estoy vendiendo algo. Desde la mentira, ¿no? Claro, claro. Pero estamos diciendo... La propaganda, claro. Pero incluso el que está mintiendo y te está contando milongas, tiene una necesidad interior de la verdad. Claro, pero vale. Lo que pasa es que se engaña y hay quien se deja engañar. Pero el impulso primario es conocer la verdad. Lo que pasa es que se equivoca. Y quiere encontrar la verdad en la mentira. Lo que pasa es que Nietzsche no llegó a esa alegría. Nietzsche murió, murió de un cáncer de mandíbula y quejándose. Que el primer estado que hubo en la conspiración... Hablando de esto, no hay detrás. Hablando de esto y atrás.